Aparte de trabajar y esquiar, parece que poco más se puede hacer en un invierno en los Alpes en Austria. Bueno, ¿realmente es eso cierto? En la pequeña ciudad de Maihofen puedo ver mucho más movimiento, con más variedad de tiendas y restaurantes. Parece un buen lugar para salir un rato de la rutina. Pero, ¿qué tanto me puede costar la diversión aquí? Aquí estoy en Maihofen, he salido de mi pueblito de Tux para irme hasta este otro pueblo que es un poquito más grande, que es como el centro del valle de Zillertal, y lo que quiero hacer es mostraros cuánto cuesta vivir aquí. En concreto, cuánto tardo en gastarme 50 euros, así que este vídeo no va a salir gratis, me va a costar ni más ni menos que 50 euros, así que por favor, os suscribáis, no soy MrBeast. Mi primer pensamiento fue comer algo diferente a lo que nos sirven en el hotel. No es que haya muchas opciones aquí, pero siempre hay una cosa que nunca falta en cualquier lugar del mundo. Pues nada, mira, ya empezamos a comer aquí en un restaurante de Maihofen, vamos a ver lo que nos cuesta, pero bueno, tiene una bastante buena pinta. Como hace tiempo que no me como una pizza, no me he pedido así una pizza. Así que bueno, no me critiquéis, que ya sé que no es 100% austriaco, pero es que aquí tampoco hay tanta comida austriaca. Pues aunque no lo parezca, tampoco está en cada Austria. Al final me ha costado todo 21 euros. He pagado por la pizza, por la calzones, como 15 euros, y luego la Coca-Cola, eso sí, me han cobrado 6 eurazos, 6 eurazos por una Coca-Cola. Sale más caro que una cerveza, pero yo creo que era ese lugar solo. Así que en un momento me queda más de la mitad todavía. Y para los amantes del café como yo, siempre hay que saber cuánto cuesta cada parte que vas. Bueno, pues hemos encontrado una panadería de esas tradicionales, donde me pidieron un café, y aquí el café, la verdad, que ronda entre los 3 y 4 euros. Y me pedí también una pastita. Pues a la cafetería un descubrimiento, la verdad. El café me ha salido 3 euros con 10 y la pastita me ha salido 2 con 15. Así que nos hemos gastado como 5 y 20 o 30. Perdona por las cuentas, la verdad, no las llevo muy bien, ya las haré luego. Así que todavía nos quedan como 20 euros. Vamos a ver qué más podemos comprar hasta llegar a las 50, pero yo creo que hoy nos va a sobrar algo de griego. Pues ahora que ya son las 5 está la gente bajando de esquiar, creo que es un buen momento para tomarse la cerveza del día. En las zonas de montaña podemos encontrar los bares de Apple Ski, donde la gente acude después de esquiar en las pistas. La mayoría de ellos abren a partir de las 3 de la tarde, así que a las 6 parece que ya sean las 2 de la mañana. 2 2 2 3 Música Bueno chavales, la cerveza me ha salido 5 euros y medio Aquí en este pub de aquí de My Offen Que la mayoría de sitios suele costar lo mismo La verdad, no importa donde vayas, siempre vale lo mismo Pero eso sí, me he contado dos ceros en el suelo Así que aumentamos un poco el target que teníamos previsto De 50 a 52 Y ahora pillamos el bus de vuelta a Tux Que también nos cuesta como 5 euros 5,40 euros me parece Pues si no lo he dicho ya, el bus ayer me costó al final 5,40 euros Lo que sumado a todo lo que gasté Nos hace un total de unos 37 euros Lo que nos queda unos 13 euros para gastar todavía hoy Y bueno, si contamos también esos 2 euritos que me he contado en el suelo Pues entonces serían 15 en total Así que a ver que más cosas podemos hacer con ese dinero Aquí estoy de nuevo en el pueblo de Tux Voy al supermercado a ver cuánto le puedo gastar Que aquí el supermercado que tenemos más grande es el SPAR Y bueno, tampoco te creas que es gran cosa Pero por lo menos podemos echarle un vistazo a los precios A ver que tal En un principio ver la fruta un poco cara Pero todos los demás precios que observan el supermercado son bastante normales Bueno, creo que el embutido también se pasa un poco de precio Si lo comparamos con otros países de Europa Bueno, pues ya está Me ha dado para comprar 6 cositas Lo primero de todo y algo muy importante es Agua, que siempre viene bien Un litro y medio de agua por 33 céntimos De las más baratas, eso sí Luego, algo que me hace también falta de vez en cuando Es un buen vino Bueno, bueno, bueno tampoco Pero me ha costado 5 euros Y es de aquí, de Austria Eso sí, los hay más barato Pero no creo que sean tan buenos Bueno, más cositas también Un ramo de plátanos Que aquí vienen 4 plátanos Y me han costado en total Un euro con 55 Y que más tenemos aquí Una buena tableta de chocolate Milka Como no, bueno es que yo La verdad que me gusta el chocolate Y sobre todo aquí Que parece que tiene bastante fama Y aquí tenemos 270 gramos de chocolate Por 3 euros con 50 Y otra cosita de aquí Muy típica que me he comprado No es ni más ni menos que el queso Como no, tenemos aquí un buen queso austríaco Y me ha costado pues 4 euros con 73 Por solo 270 gramos Que bueno, más o menos pues precios Como en todos lados aquí en Europa yo creo Y luego por último Bueno, una tontería caprichito Que quería comprarme Es este pequeño licor Que lo venden así en monodosis Y se llama Mozart Y tiene sabor a chocolate Así que ya os diré a ver qué tal sabe Y bueno, eso es todo Porque me ha costado en total 16 euros Eso sí, la botellita pequeña de chocolate Me ha costado un euro solo O sea que casi nada Así que en total 16 euros con 18 Y con eso ya me habría gastado los 50 euros Así que hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Acuérdate de darme un like Y bueno, ya habéis visto Que los precios aquí en Austria Pues no son una barbaridad La verdad que se puede vivir Y más que el salario lo permite Eso sí, con la inflación que ha habido este año Como en otros sitios Pues también han subido los precios En todos lados Tanto en el sector turístico Para dormir en un hotel Como para ir a un restaurante Como también para comprar cosas en el supermercado Yo por lo menos aquí estoy con gastos pagados Así que no me hace falta gastar mucho Pero bueno, ya veis que 50 euros Pues si nos animamos y salimos Nos puede durar un día o dos máximo Si queremos salir a cenar y hacer cosas Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya está, sois 50 euros más pobres Pero no pasa nada Hasta la próxima, chavales ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina